Bienvenidos a un nuevo video de Videoprogramador. En esta ocasión quiero platicar acerca de la noticia de que las gafas de realidad aumentada o realidad virtual de Apple, de hecho es de las dos, puedes argumentar que es de las dos, fracasó. Ya se está parando la producción y por lo menos esta primera versión ya no se va a hacer más y queda mucho stock. Cosa rara en los productos de Apple, pero sí, pueden llegar a fracasar. Y es una sensación que para un desarrollador de aplicaciones en el ecosistema de Apple puede llegar a ser devastadora si has invertido mucho tiempo en crear aplicaciones para algún tipo de dispositivo en específico. Y quiero comentarles acerca de historias personales y de personas que se han metido a un tipo de hardware en específico en las cuales creo que les pueden ayudar para poder saber elegir en dónde invertir su tiempo y dinero. Porque al final de cuentas esto se traduce en pérdida de dinero, pérdida de tiempo para personas que tenemos la esperanza de sacar, no sé, de tener una gallina de oro, de huevos de oro. Pero en especial en esto de la programación puede ser difícil porque muchas veces hasta nos ponemos la camiseta como si fueran, no sé, equipos de fútbol o hasta cosas de ese tipo que nos, no sé, nos mentalizamos en que una sola empresa puede darnos de vivir para toda la vida. Pero no, la situación no es así. Entonces, esto de las gafas de realidad virtual aumentada, tiene años. No es algo que se hizo de la noche a la mañana y que ahorita en los 2020 ya por fin está funcionando. No, de hecho, ni siquiera siento que están funcionando. Es muy parecido a como lo que a lo que pasó con las televisiones 3D, que tanto esto como las gafas de realidad aumentada o realidad virtual está desde los ochentas que están intentando que funcione y que funcione y que funcione. No tan solo empresas de tecnología o de computadoras más bien, sino que hasta empresas de videojuegos. Por ejemplo, Sega intentó, Sega, la empresa de videojuegos, intentó hacer gafas de realidad virtual para el Sega Genesis. Una consola de 16 bits de... ¿cuánto era? Creo que de 8 MHz, si mal no recuerdo, de CPU. Imagínense unas gafas con esa potencia. Y como actualmente con tanta potencia que tenemos en los CPUs, en los GPUs, y aún así no se logra hacer algo que sea cómodo, que sea normal aquí, ni la empresa Apple, que al final de cuentas es de las empresas más redituables del planeta. Y hablando de empresas, se me olvidó el patrocinador de este video. Por favor dirígete a hostinger.com-villalbazo. Si tú quieres adquirir un hosting web de un año en adelante, te da el certificado de CCL gratuito, el domino gratis. De hecho, es su mayor promoción que han tenido desde que trabajo con ellos desde hace como 3-4 años. Así que dirígete a ese link de afiliado que está en la descripción. Y también utiliza mi cupón VILLALBASO para un descuento extra. Así que ahí tienes. Si quieres hacer una página web, si quieres tener tu portafolio en línea, si quieres tener hasta servidores en la nube, ahí está tu mejor opción. Me ayuda mucho a mí y espero que te ayude a ti con esta gran promoción que en verdad está muy barato. Ahí está el link en la descripción. Si lo compras, por favor, contáctame en mi Twitter, arroba TSMotivacional o búsqueme en Twitter como Juan Villalbaso y te voy a regalar uno de mis cursos. Entonces, quiero comenzar con una anécdota de... ¿Se puede decir compañero que conocí en la universidad cuando me fui a intercambio? Él ya estaba semestres adelantado y yo iba por... creo que iba por quinto, sexto semestre. Él ya iba por séptimo, octavo y desde entonces se metió esto de las gafas de realidad aumentada, gafas de realidad virtual. En ese tiempo recuerdo que eran pocas empresas que estaban tratando de volver a reinventar la rueda porque les digo, esto es algo que tiene muchos años. Y me acuerdo que yo llegué a probar en el Talentland 2018 una de estas versiones de esas gafas. No me acuerdo cuál era, pero... pero recuerdo, lo que sí recuerdo, era que era una pantalla 1080p, se veía bien pixeleado, quedé bien mareado. No sé, es que no sentía que era algo cómodo y aparte la batería duraba muy poco. Y aún así la gente estaba emocionada. Estaba emocionada porque con el paso de la tecnología ya por fin teníamos algo que era moderadamente bueno. Pero no lo suficiente como para que sea popular en general, como los smartphones. Pero sí me llamó la atención porque fue la primera vez que me di cuenta que un programador estaba intentando aprender algo en específico para sacarle ganancias económicas. Y ahora que lo veo en retrospectiva tiene sentido porque yo lo llegué a hacer. Y ahorita les voy a explicar después en la siguiente anécdota. Pero en esta primera anécdota yo tenía un compañero que estaba en verdad intentando emprender con aplicaciones de realidad virtual. Y no tan solo se quedó con aprender lo que la compañía intentaba que los desarrolladores hicieran. Porque eso es algo. Muchas veces van a ver que empresas sacan hardware nuevo e intentan que los desarrolladores hagan aplicaciones para ese producto. El punto es que desde entonces, hace más de 10 años, esta persona ha hecho hasta una empresa enfocada en aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual. Que entretenimiento, que para hacer que aplicaciones, no sé, para médicos, para enseñanza. Y por más que lo intenta, por lo menos yo no creo que ha logrado lo que él se esperaba que iba a ser el futuro de ese tipo de aplicaciones. Un futuro que los smartphones hicieron creer que cualquier otro hardware podría lograr. Porque creo que esto de los smartphones, el boom de los smartphones, desde el 2012 aproximadamente, aunque Apple empezó en 2007, 2008 a popularizar los smartphones, el boom verdadero empezó por 2012. Donde ya casi cualquier persona tenía este tipo de dispositivos y les cargó una aplicación, aunque sea una aplicación tonta. De hecho yo recuerdo muy bien que una aplicación que pulsabas un botón y hacía un sonido, hasta un pedo, así literalmente el pulsabas y una flatulencia se echaba y una aplicación que se vendía en un dólar y funcionaba. La gente se hacía rica con aplicaciones. Ese tipo de booms por hardware, yo que ahorita lo recuerde, pasó en el 2012 con los smartphones y pasó a finales de los 90 con las computadoras de escritorio. Y aún así, cada hardware nuevo, que te lo venden como si fuera otra vez, algo así. Acaba de pasar recientemente con dispositivos enfocados 100% en la inteligencia artificial. Recuerdo que había un clip aquí, de IA, que pones aquí tu mano y te pones una pequeña pantalla. Si alguien recuerda el nombre, por favor coméntelo. Pero, ¿no pasa? ¿Nos estancamos en los smartphones? Bueno, eso tal vez lo platicamos más adelante. Pero ahorita lo siguiente que recuerdo es que esta persona ha invertido toda su vida profesional en algo que no ha terminado de arrancar. Y tal vez la ha dado para comer, y eso está perfecto. Pero él no creo que lo veía como para comer. Él lo veía como para emprender y hacerse rico, en verdad, hacerse millonario. Sobre todo en esa época que estaba de moda lo del emprendimiento. Después me tocó a mí algo parecido, sin darme cuenta. Mira, yo me metí en el mundo de los smartphones por 2012. Así que tuve toda la suerte porque fue el timing perfecto que con el dinero de una beca que me dieron en la escuela pude comprarme una MacBook Pro. De hecho, miren, aquí la tengo todavía. Esta MacBook Pro del 2012. Miren qué bonito todos los puertos y hasta con quemador de DVD. Lector y quemador. Esa computadora me dio una ventaja de poder trabajar en una empresa que requería desarrolladores Apple, que en ese tiempo menos personas tenían la oportunidad de comprar algo así y yo tuve la fortuna de la beca. Entonces, eso fue pura suerte. Pero muchas personas se meten tratando de leer una bola de cristal y atinarle el siguiente boom tecnológico. Yo lo intenté hacer después y fracasé. ¿Con qué? Con las aplicaciones de... ¿Cómo se llaman estos? De... Wearables. Lo que es, por ejemplo, el reloj del Apple Watch. O de Android... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre. Los wearables de Android. También con sus relojes inteligentes. Esa es la palabra, relojes inteligentes. Que todos decían, va a ser el siguiente boom. Entonces dije, ah, tengo que aprender. Tengo que aprender. Y al final, no lo fue. Yo estuve, le dediqué como seis meses en intentar que funcionaran unas aplicaciones y ya no era lo mismo. Yo recuerdo que en un principio, por aplicación sencilla que hiciera, podía sacar una buena cantidad. Nunca me hizo rico. Tal vez me tardé algunos tres años en meterme a ese mundo, pero por lo menos me... Digamos que fue el pico por 2010-11 y yo me metí un poco ya bajando. Pero aún así, eso de los wearables no... Para los únicos que les funcionan son para empresas grandes. Y aún así, creo que esto de la realidad virtual va a ser muy difícil que a una empresa grande le funcione. Ni una empresa grande, ya ven con las gafas de Google, las gafas de Facebook, en este caso las de Apple con esta noticia, por más que seas fanboy de una empresa. Hay que tener coco, hay que tener inteligencia en saber en qué le vamos a invertir durante años a nuestra capacidad de... 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 ser programadores. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Le han invertido una tecnología tantos años que ustedes por el hecho de que le han invertido mucho tiempo piensan que va a funcionar? Esto tiene un nombre. Es el sesgo... del tiempo muerto. El sesgo... Algo así. Básicamente, lo que te dice que cuando tú le estás invirtiendo tanto a algo no quieres dejarlo ir porque ya le has invertido tanto que tú inconscientemente piensas que va a funcionar. Tú quieres que funcione. Por ejemplo, imagina que estás estás intentando no sé crear la siguiente gran revolución en las redes sociales. y tú estás ahí tienes un año dos años tres años cuatro años cinco años seis años y no funciona no funciona no lo puedes hacer no lo puedes lograr no lo puedes lograr no lo puedes lograr pero como ya le invertiste esos seis años le sigues y le sigues en lugar de decir no, voy a parar aquí y le voy a invertir el tiempo a otra cosa que tal vez podría darte resultados. Es por eso mi recomendación que yo tengo ahorita es que no importa la tecnología que a ti te guste invierte en el tiempo justo yo diría que entre seis meses y un año si entre seis meses y un año ves que tanto el lado de tu negocio como en el lado de la empresa la que está generando el hardware no está funcionando te detengas no dejes que que en tu negocio tu insistencia te quite más años de tu vida porque al principio sí puedes invertirle mucho más tiempo porque eres joven pero cuando pasan los 30 empiezas a sentir el dolor de rodilla empiezas a sentir que el tiempo va pasando más rápido y tal vez es momento de invertir tu tiempo de una manera más inteligente invertirlo en algo que te dé para comer que te dé para pagar la renta te dé para seguir invirtiendo y que veas que va de subida no de bajada o que esté plano tal vez en un futuro funcionen cosas como la realidad la realidad virtual pero creo que va a funcionar cuando sea tan cómodo como usar estos lentes y aún así usar lentes es algo incómodo pero cuando exista una tecnología nueva de baterías tal vez es cuando ya vamos a ver el boom de este tipo de aparatos tecnológicos por lo menos ahora parece que Apple no lo logró con su primera versión pero también ellos se pasan vendiéndolo en 3.500 dólares que son como 70.000 pesos mexicanos cuando te puedes comprar el iPhone más nuevo hasta un Android el Android más nuevo la laptop más nueva la computadora de escritor más nuevo hasta bueno creo que con eso ya te quedarías porque si están medio escaras pero no sé es algo interesante ver como una empresa por más popular que sea por más leal que sean sus seguidores puede fracasar hay rumores de que van a sacar una segunda versión una versión más barata pero con más barata ¿cuántos eran? ¿2.000 dólares? ¿1.500 dólares? ¿y con menos funcionalidades? a menos que ellos descubrieran la siguiente batería que nos llevan prometiendo como los últimos 15 años el tipo no sé batería de grafeno o batería de de la nueva sustancia química mágica que va a hacer que las computadoras laptops y todo lo que sea funcione por por días pero no ha pasado es curioso porque lo que sí ha pasado es computadoras con con un proceso con un procesador mucho más eficiente todo esto de de pasarnos de x86 de los CPUs de Intel o los CPUs de AMD a pasarnos a ARM eso sí ha sido una revolución porque nos da más potencia por watt es decir que gastas menos energía y sigues igual de rápido o más rápido entonces en lugar de irnos por físicamente tener esto de una batería mejor nos hemos ido por el lado del CPU eso es una revolución pero bueno tal vez en otro video hablé acerca de ese tema porque porque creo que está interesando ahorita el mundo de las laptops sobre todo para los programadores a los amantes de la tecnología y más ahorita que Windows ya se decidió también a cambiar de 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 tipo de procesadores y al parecer ahora sí le salió bien cuatro años después de Apple verdad pero está bien no sé está emocionante ahorita el mundo de la tecnología porque por unos 10 años se estancó por culpa de la falta de competencia porque Intel la neta desde la segunda o tercera generación hasta la octava no avanzó nada nada se los juro que la computadora que yo compré en la universidad mi primer laptop que era yo con mi dinero hasta hace poco recientemente era casi casi la misma velocidad e igual el mismo sonido de jet que bien potente que parecía que ellos pegar de tan de tanto calor que generan esos CPUs pero bueno los wearables las gafas de realidad aumentada de realidad virtual que otro hay también estos los hardware especializado de IA que otro tipo de hardware ustedes recuerdan que que han generado expectativa en programadores para agarrar la siguiente oleada para agarrar la siguiente fibra del oro puedes argumentar que también todo esto de las criptocosas criptocosas pero no sé hasta ahorita creo que 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 podrías pensar que la IA pero fuera de eso creo que el último boom grande fue los smartphones las aplicaciones de de smartphone de teléfono inteligente y antes de eso las aplicaciones de las web también las páginas web y antes de eso las aplicaciones de escritorio fuera de eso no recuerdo algún otro boom no sé pero recuerden también eso es algo muy importante muchas veces pensamos que tenemos que ser programadores de de cosas populares de lo que ve el usuario de lo que ve de frente que aplicaciones en general programas que la gente va a interactuar de noche muy muy como el front end pero a veces se me olvida también comentar que existe mucha programación backend mucha programación de ciberseguridad o más bien dicho todo lo que está más del lado de los servidores y eso es muy importante también así que si te gusta ahí está también todo eso que tiene que ver con el internet las cosas con el hardware programar hardware es algo que es un mundo aparte y que también podría ser una gran oportunidad como la oportunidad de ir al link de afiliado en la descripción hostinger.com diagonal Villalbazo recuerda que te da un gran descuento en este fin de año te lo agradecería si utilizas ese link y también el cupón de descuento extra es decir descuento con el link más descuento si utilizas el cupón Villalbazo link y cupón en la descripción ahora sí espero sus comentarios su like y compartir si esto te ayuda sobre todo el comentario porque me gusta leer comentarios y responder ok por cierto he estado teniendo errores de ortografía pero han sido adres creo que yo no lo voy a hacer porque se enojan no les gusta que ponga errores de ortografía pero ortográficos pero bueno hasta la próxima bye